Del Quigate, escándalo de la vicepresidenta venezolana y el presidente Pedro Sánchez que las autoridades españolas terminaron de destapar. Un informe de la Guardia Civil Española constató que el presidente de España, Pedro Sánchez, habría tenido conocimiento sobre la presunta visita ilegal a Madrid, en enero de 2020, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Un informe de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil de España dio a conocer los detalles de la polémica visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Madrid, en 2020, donde se habría pactado una transferencia irregular de lingotes de oro y que, además, dejó en evidencia al presidente español Pedro Sánchez. El mandatario español habría consentido que la funcionaria se reuniera con su exministro de Transportes pese a las sanciones de la UE que le prohíben a la mano derecha de Nicolás Maduro a adentrarse en el espacio Schengen. Según el informe, el exministro José Luis Sábalos informó a Sánchez que Rodríguez haría una visita privada a España y que le había pedido verse, discretamente, así como que el jefe del Ejecutivo no puso pegas. Este informe fue referido al caso Coldo, una presunta trama de corrupción que salpica directamente al PSOE, el partido del presidente Sánchez. Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda, reza el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO. El Instituto Armado Español explica que Ábalos remitió a su entonces asesor personal, Coldo García, esta captura de pantalla en la cual, el exministro se ponía en contacto con el presidente del gobierno. De esta forma, Ábalos informa al presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de dudas de empresas españolas en Venezuela, resume la UCO. Tras el envío de esta captura de pantalla, Coldo contesta, ¿cuánto te quiero?, a lo que Ábalos responde, ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas. De esta manera, indica la UCO, se aprecia, como a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del gobierno para la visita del CIE, el del Quigate. El caso del Quigate, también generó polémica por las sospechas de que durante esa visita pudiera haberse trasladado a oro venezolano de manera irregular. En el informe de la UCO se recoge que durante la permanencia de Ábalos y Coldo García en el ministerio, el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, habría realizado, habitualmente, diversas actividades como, labores de intermediación entre España y Venezuela, presentación de oportunidades de negocio, requerimientos para la entrada y circulación por territorio español de personas extranjeras y nacionales durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos a favor de terceras empresas. Aldama, dice la UCO, tenía una red de contactos amplia en América, con personalidades del más alto nivel político, empresarial y social, y resalta su estrecha relación con Rodríguez que le valió asumir labores de intermediación en el ámbito internacional. Ejerció de interlocutor entre España y Venezuela, teniendo como interlocutores a Ábalos y Elsie, explican los agentes que recogen varios mensajes de Aldama con la vicepresidenta. Para contextualizar el nivel de representación que tenía Aldama, explica que en octubre de 2020 este envía un mensaje a Elsie Rodríguez para trasladarle un mensaje del jefe en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE. Ha sido en Ferraz como secretario general, no en Moncloa como presidente, esto es importante que lo sepáis y entendáis. Besos, explicaba Aldama sobre esa reunión que se producía a la llegada de López a España tras huir de Venezuela a través de Colombia. 104 barras de oro. En este punto, la UCO subraya que Aldama y Elsie Rodríguez trataron asuntos de gran sensibilidad para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano. Sobre ese tema, la Guardia Civil indica que en el ordenador portátil requisado a Aldama hallaron una fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, Fonden, dependiente del gobierno venezolano, ofrece 104 barras de oro a bancasas a por valor de 68,4 millones de dólares. La Guardia Civil asevera, por otro lado, que incluso Aldama buscó usar la visita de Rodríguez a España en 2020 para interés propio y de sus negocios. La UCO indica que el empresario hasta reactó una carta, invitando a la vicepresidenta a venir a España para estrechar relaciones con el nuevo gobierno. Aldama también elaboró la agenda de Elsie Rodríguez para esa visita, que incluía una reunión con el ministro Ábalos así como reuniones con empresarios próximos a él, con un responsable de Duro Felguera, con el empresario Juan Carlos Cueto, también investigado, e incluso una cena en casa con todos y sorpresa. Por otro lado, la UCO recoge también que el contacto de Elsie y Aldama fue tan estrecho para esa visita porque hasta pactaron la excusa con la que volaría a España, Fitur y un viaje privado médico. Coldo habría sido consultado por el empresario y le habría indicado que mejor usar la opción de Fitur. Ante el escándalo, el líder del partido español ultraconservador, Vox, en Bruselas, Jorge Buzade, había anunciado que su partido pediría la reapertura del caso Elsie. En abril de 2021, la Audiencia Provincial de Madrid cerró definitivamente la parte del denominado, del Quigate, que se investigaba en los juzgados ordinarios por un presunto delito de prevaricación contra varios funcionarios por la escala que la vicepresidenta de Venezuela hizo en el aeropuerto de Barajas tras concluir que, no sea conducta, prevaricadora ni de otro carácter delictivo, en los hechos averiguados. Buzade ha sostenido que el informe de la UCO constata que, estamos ante una organización criminal, diseñada para, cometer delitos, y que contaba con, ramificaciones en el servicio de información de la Guardia Civil.